Música Los sueños no envejecen Dicen al empezar este seminario Los sueños no envejecen Y es verdad Los sueños no envejecen Si yo sueño con la figura De un padre, de una madre De una hermana Y la sueño hoy Y ese mismo sueño Obsesivo Vuelvo a soñarlo de aquí A cinco días Cinco meses, cinco años Esa imagen sigue siendo igual En el sueño Esa imagen no envejeció Está como Lo había soñado Cincuenta años antes No digo ya cincuenta después Pero cinco después Cinco días después Entonces me parece fundamental Hermoso Hermoso oído Retomar esto como lema De tu jornada Los sueños no envejecen No tenemos que dejarlos envejecer No tenemos que dejarlos envejecer Y para no dejarlos envejecer Pienso que hay muchas fórmulas Pero yo hablaba Anticipo dos Para que sean discutidas En el seminario Una Cumplir es el rey Cumplirlo Y una vez que está cumplido Ya No va a envejecer mal Y eso ya no es un sueño nuevo Cumplir el sueño Y soñar un sueño nuevo Y eso para mí Es el gran interrogante Y es la gran preocupación ¿Cuál es nuestro nuevo sueño? La preocupación grande es ¿Cuáles son los sueños Que todavía no hemos soñado? ¿Cuáles son los sueños por soñar? Esa persona por corazón Que realmente Cada mañana cuando uno de los ojos Nos presenta así Y la segunda es Cuando el sueño todavía no ha sido cumplido Cuando el sueño todavía no lo hemos cumplido Entonces No descartarlo Y eso forma parte De otra operación De tipo Profundamente existencial Que se llama Muchos nombres Pero uno de esos nombres Es resistencia Y una gran resistencia Por la cual No dejamos envejecer el rey Y son las dos alternativas posibles En este sueño latinoamericano La clave El mantra La idea fundamental Fundamental Fundacional Las dos cosas De este nuevo sueño latinoamericano Es justamente El de una integración Latinoamericana Pero de una integración A todos los niveles De los cuales El cinematográfico Es el nivel De nuestro lenguaje Es el nivel De comunicación Que ejercitamos Cotidianamente Pero que realmente Para mí Abarca Toda La posibilidad Todo Todo el Caleidoscopio Todo el Caleidoscopio De las posibilidades De una Integración Unión Latinoamericana Si El resultado De una Propuesta De una necesidad De tipo ideológico Dos puntos Políticos Pero Tener clara La motivación El impulso El impulso Que nos llevó A todos A construir Y a seguir Construyendo Colectivamente Este proyecto Es la vivencia La vivencia De una América Latina Que todavía No teníamos Y que la parte Todavía No tenemos Y que por una especie De eso Que se llama El aire De la historia El viento De la historia Queríamos Queremos Es muy importante Saber Que en algunos Puntitos Del mapa De América Latina Hay algunos lugares Que son Nuestros Que son Nuestra casa Donde hablamos Un cuadro Que todos entendemos Y donde intercambiamos Sentimientos Que todos entendemos Si le equivoco Eso me parece Fundamental Me parece Fundamental Agregar Si el mundo Fuera realmente Esto que estamos viendo Yo Adopto el título De una película italiana Hace ya Bastante años El libro Es una película buena Pero el título Era excelente El título italiano Era Fermate Il mondo Volume Sede Paren El mundo Quiero bajar Si realmente El mundo Fuera eso El mundo No es eso Ese es un mundo Parcial Ese es un mundo Tendencioso Ese es un mundo Es una parte Del mundo El mundo Inmundo Que es el mundo De todo lo que Representa La parte peor Del mundo La parte Consumística La parte Larmística La parte Supplacionística Etcé Etcé Tendencioso